¡Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado! ¡Son la esperanza de la América! Ellos llevan en su haber dos honores, ser policías y poseer el apellido del ilustre padre de nuestra república. Por nuestra libertad, por América, por Argentina y por nuestra Rioja. 17 de agosto Hoy, más que nunca, reivindicamos a quien liberó América. El y general Don José de San Martín El y general Don José de San Martín